MTU presenta el ranking de los 10 temas más solicitados de la semana. Buenas noches, bienvenidos a tu ranking, ranking MTU, los que siempre votas por el 093 80 80 49. Siempre con el auspicio de Faisán, porque aquí en Uruguay el vino es Faisán. Aquí en Uruguay el vino es Faisán, un buen amigo en tu mesa. Un buen amigo en tu mesa. Hoy es 22 de agosto, día del folclore. Feliz día del folclore para todos. Salute. Vamos a la antesala. Antesala hoy con Matías Valdés y Rodrigo Tapari haciendo tu despertador. Y también se vendrá el rey Jailuan haciendo Quiereme. Bienvenidos al ranking. ¡Canta corazón, canta! Que linda que te ves al otro lado del sofá, tan linda que yo te quiero besar. Y si te ves haciendo honesto yo te debo confesar, que te reflejas perfecta en ese lugar. Y aunque tú siempre vas de brisa, yo nunca olvido tu sonrisa. Cuando tú estás mi piel se eriza. Al verte dormida yo muero de amor, mi almohada se empeña en guardarse tu olor. No hay guerra perdida si va el corazón, ni miedo que valga si existe pasión. Al verte dormida yo muero de amor, mi almohada se empeña en guardarse tu olor. No hay guerra perdida si va el corazón, yo quiero ser tu despertador. Y mira que yo le pedí al besito, pa' que me mandara un angelito. Pero nunca imaginé que mandaría el más bonito. Y aunque tú siempre vas de brisa, yo nunca olvido tu sonrisa. Cuando tú estás mi piel se eriza. Y al verte dormida yo muero de amor, mi almohada se empeña en guardarse tu olor. No hay guerra perdida si va el corazón, ni miedo que valga si existe pasión. Al verte dormida yo muero de amor, mi almohada se empeña en guardarse tu olor. No hay guerra perdida si va el corazón, ni miedo que valga si existe pasión. Yo quiero ser tu despertador. ¡Oh! 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 Ponete en modo tropical. ¡Oh! 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 Tengo guardando el corazón, estoy cansada de la traición. Y tuve traumas un montón, ahora fobia la ilusión. Prométeme no vas a fallar, promete que me vas a cuidar. Al carajo con la inseguridad, y solo dime si puedo confiar. Tranqui. Ya no vine acá pa' chamullar, sé que con eso no vas a comprar. Aunque sea de la noche la puedo encarar, con tu cora no voy a jugar. Decime la verdad. Decime la verdad, cuando se vaya la noche. Si te vas a quedar, o quieres jugar conmigo y nada más. Déjame intentar. Ya no estoy pa'l derroche, hoy quiero algo más. Vos sos un buen partido, y yo no voy a abandonar. Como juega un invierno re locos, una cumbia un perné y nosotros. De ella me lo dijo lo loco, yo para ti lo reconozco. Quieres ver con cuidado, ya sufrí demasiado. Quieres ver con cuidado, ya sufrí demasiado. Y ahora suena. Eh, reja, lo hará. Hey, 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 hey. Y prometeme no vas a fallar. Promete que me vas a cuidar. Ay, carajo la inseguridad. Solo dime si puedo confiar. Decime la verdad, cuando se vaya la noche. Si te vas a quedar, o querés jugar conmigo y nada más Déjame intentar, ya no estoy para el derroche Hoy quiero algo más, vos sos un buen partido y yo no voy a abandonar Quédate con cuidado, ya sufrí demasiado Matías Valdés, Rodríguez Tapari haciendo El Despertador Y también pasaba El Reja Irván haciendo Quiereme Ahora vamos al número 8, Agustina Núñez, El Pica, frágil Puesto 8 Puesto 8 Número 8 Perdón, es que no sé la razón y metí el corazón en donde no debía No vi la señal de que iba contra mía Fui yo el que se ilusionó y aunque no funcionó yo te entregué mi vida No me pidas disculpas que la culpa es mía Porque no tengo un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil Somos los picantes, we are the spices Con Agustina Núñez, bailando otra vez Quisiera ser como tú, como tú, sin sentimientos Que no me duele el alma cuando me estés mintiendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no estoy como tú, que a mí sí me estoy muriendo Porque no tengo un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil Porque no tengo un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú, como tú, sin sentimientos Que no me duele el alma cuando me estés mintiendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no estoy como tú, que a mí sí me estoy muriendo En el 8 Agustina Núñez y Pica siendo frágil Y ahora se viene Romántica, Susurro, en el 7 Puesto 7 Número 7 Hoy me susurra el corazón que por la culpa de tu amor Le perdió miedo a enamorarse Mi medicina de pasión me curó un tiempo de dolor Locura linda fue encontrarte Palmas que sienten atracción La inexplicable conexión Cuerpos que sienten de tan solo olvidarse No pensaba que mi amor no tenía cura Se deshacé la maldición, de eso no tengo duda Tú crees que bailar con la mía, eso siempre ayuda Y hoy quiero amanecer contigo despertar Hubo que ir la mía y no es pa' conversar Y a esta soledad poner punto final Y hoy quiero amanecer contigo despertar Mil y una historias contigo inventar Porque este cuento no tiene final Romántica Hoy me susurra el corazón que por la culpa de tu amor Le perdió miedo a enamorarse Mi medicina de pasión me curó un tiempo de dolor Al encontrarme Palmas que sienten atracción La inexplicable conexión Cuerpos que sienten de tan solo olvidarse Cuando pensaba que mi amor no tenía cura Se deshacé la maldición, de eso no tengo duda Tú crees que bailar con la mía, eso siempre ayuda Y hoy quiero amanecer contigo despertar Tu boca y la mía y no es pa' conversar Y a esta soledad poner punto final Y hoy quiero amanecer contigo despertar Mil y una historias contigo inventar Porque este cuento no tiene final Romántica Romántica Romántica, susurro Si quieres vestirte bien En un lugar tan especial Apachelu Apachelu Si tú quieres vestirte bien Ven y te apachelo Apachelu 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 En Apachelu Encontrás todo lo que buscas Agraciada 2953 Apachelu Un flechazo al corazón Ahora vestirse bien Se llama Apachelu Aire FM 100.3 La radio de mayor audiencia comprobada del Uruguay Aire 100.3 24 horas de música tropical La despedida El reencuentro será mañana para más ranking MTU Acá en A más B Seguí votando 093 808049 Por supuesto siempre con el oficio de Faisan Un buen amigo en tu mesa El apoyo a Aire FM 100.3 Y Apachelu La marca al momento Mamá, mamá En la escuela tengo un compañero que se llama José Luis Perales ¿Y cómo es él? Chau, hasta mañana MTU presentó El ranking de los 10 temas más solicitados de la semana Más solicitados de la semana Más solicitados de la semana Más solicitados de la semana